Cuarto principio del acecho. El guerrero debe practicar el acecho, acecharle ayuda a estar consciente, vivir en el presente, ser cazador y no el cazado, ser el observador y no el observado, ver la película desde atrás del proyector, sin creerse el personaje, ni la obra. Acecha a través de procedimientos y actitudes que le permiten desenvolverse y extraer lo mejor de cada situación concebible sin perder energía. El arte del acecho tiene que ver con la fijación del punto de encaje, es decir, alguien que sigue describiéndose a sí mismo y al mundo a través de la primera atención limitada por el inconsciente colectivo, por la élite, difícilmente podrá dominar el acecho. Será una persona que sólo cree en lo que su conciencia esclavizada le permite percibir. Por eso también, el silencio interno es imprescindible. Esta vez quise enfocarme en el cuarto principio del acecho. Un guerrero se relaja y se suelta, no teme a nada. Se olvida de sí mismo y descansa. Sólo entonces los poderes que guían a los seres humanos abren el camino al guerrero y le auxilian. Sólo entonces. El cuarto principio dice olvidarse de sí mismo, es decir, olvidarse del personaje, de querer ser alguien en el mundo, de su mente foránea. Un guerrero no es dominado por las emociones, por lo que sucede en lo exterior, está siempre alerta para acecharse a sí mismo y poder ser consciente de sus propias debilidades. Son aquellas que le quitan energía y las que le dan estructura a su tonal. Entonces uno de sus propósitos es la desestructuración de aquello que no le permita ser estratégico, fluido, desapegado, sereno, ecuánime. A partir de ahí actúa consistentemente y sin reservas. El guerrero procura no temer, cuando no hay nada a que aferrarse, no hay nada a que temer. La mayoría teme a la libertad, incluso sin saberlo, no desperdicies tu tiempo y tu poder en temer a la libertad. El poder que te guía es tu propio espíritu. El arte del acecho El acecho supone un control sistemático de la conducta, a fin de ser totalmente conscientes de lo que hacemos y de lo que nos pasa. La palabra acecho apunta a un comportamiento con lo que nos rodea que podría considerarse como furtivo, ya que supone estar siempre alerta, para así poder extraer lo mejor de cualquier situación. Por eso el aprendiz comienza por acecharse a sí mismo y poder ser consciente de sus propias debilidades, que son las que le quitan energía estructurando su tonal. Según Don Juan, el mundo del hombre común es un desatino o locura absoluta, un constante ir y venir de un lado para otro. El hombre vive luchando por causas absurdas, hasta que la muerte lo toca. El aprendiz no puede hacer nada para evitar esa situación, solo ser consciente de su propia locura y actuar como si fuese un actor representando un papel. De esa manera transforma el desatino absoluto en desatino controlado, que es el arte de ser quien es, sin ser quien es. Otro factor importante para el acechador es la práctica constante del no hacer, similar a la noción taoísta del buhuey. Cuando actuamos mecánicamente, hacemos, hacer es cualquier cosa que forme parte de todo aquello que podemos dar cuenta con nuestra razón. Siempre hacemos algo porque creemos en lo que hacemos y porque esperamos alguna recompensa. No hacer es actuar por actuar, es actuar sin esperar nada a cambio, es introducir un elemento disonante en la trama de la conducta cotidiana, en la continuidad impuesta por la razón. Al romper nuestras rutinas con los no haceres enfocamos nuestra atención en el presente ya que no estamos tan condicionados por lo que hemos hecho ni por lo que tenemos que hacer. Con la práctica generalizada del acecho los aprendices adquieren la fuerza interna necesaria para el sobrecogedor encuentro con lo desconocido, con el nahual. Adquieren serenidad, desapego y ecuanimidad. Fuente Castañeda y la rueda del tiempo